Aquí vemos a Resu comiendo sandía y dándole a sandía azar. Que vergüenza debería darnos que un Border Collie, un depredador por naturaleza, esté comiendo sandía como un maricón son. Otra dosis de sandía por verdad. Ni hay vergüenza ni dignidad ni nada que se le parezca. Mira si está buena, aquí está muy buena, gran mor, sube, sube que mami te va a dar más, sube. Aquí estás a favor. Apoyando el morrito, como, ah si yo no quería, pero ya que insistes. Más cerca de la noche. Muy bueno. Igual. Perdón. Ok. Reversar, perdón. Ok chico. Ok chico, muy bien. Ok chico. Muy bueno. Me已经 promete GameStop. ¿Erro? Um,20? ¡Ojo que lo que le da al perro es sandía, eh! ¡Muy bueno! Con esto se llega a la conclusión de que vergüenza no hay. ¡Zar! ¡Perdón! ¡Zar! ¡Arriba, mi chico guapo! ¡Muy bueno! ¡No! ¡A ver, aquí! ¡No aquí! ¡Ahora aquí, con el perro y la pila! ¡Resu! ¡La bandeja, el perro, la pila! ¡Resu controla aquí! ¡Con todo animal!